Hey que pasa people, soy Lozano y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 6 mejores juegos de Mortal Kombat Así que una vez dicho eso, vamos a empezar Ultimate Mortal Kombat 3, es el cuarto juego de la saga, aunque solo es la actualización de la tercera entrega, el cual fue lanzado por Arcade por Midway Games en 1996 Esta versión presentó nuevos luchadores, escenarios, códigos, personajes ocultos y modos de juego Esta versión de Mortal Kombat 3 fue posiblemente la versión de Midway que quería embarcar inicialmente pero que no tuvo tiempo de producción suficiente Mortal Kombat Trilogy, es el quinto videojuego de la serie de videojuegos de lucha Mortal Kombat La segunda actualización de la tercera entrega, publicada por Midway Games en 1996 Mortal Kombat Trilogy representa la última mejora de la tercera entrega de Mortal Kombat contenido de todos los personajes presentes en la saga hasta la fecha de su lanzamiento Solo fue lanzado para consolas caseras, su lanzamiento se debió a que Ultimate Mortal Kombat 3, a pesar de triunfar en arcade no tuvo gran auge en las versiones caseras Mortal Kombat Este videojuego de lucha y desarrollado y publicado por Midway en 1992 como el primer título de la saga Mortal Kombat y distribuido más tarde por Acclaim Entertainment El juego introdujo varias características claves de la serie como los controles únicos de 5 botones y los movimientos sangrientos finales La historia se centra en la travesía de Liu Kang para salvar al mundo del malvado hechicero Shang Tsung Travesía que acaba con su enfrentamiento en el torneo llamado Mortal Kombat Mortal Kombat 2 Es un competitivo juego de lucha inicialmente producido por Midway Games en máquinas arcade durante 1992 Y luego portado a múltiples sistemas caseros incluyendo computadoras o videoconsolas como el Sega Genesis Su trama se establece poco después de los sucesos del primer juego Además establece un final para mismo Liu Kang que fue capaz de derrotar al hechicero Shang Tsung Y debió a la tierra de ser sometida por Shao Kahn Aunque este último sigue buscando la dominación de la tierra Así que los trae a su mundo para desarrollar un segundo torneo Mortal Kombat X Es el décimo videojuego de la serie sin contar expansiones, crossovers y juegos de aventura El juego tiene también nuevos controles con dos botones de golpe y dos de patada También cuenta con ataques X-Ray como Mortal Kombat 9 La historia se desarrolla 25 años después de los últimos hechos de Mortal Kombat 9 Poniendo énfasis en los veteranos de edad Nuevos personajes y los descendientes de la última generación de los combatientes anteriores Mortal Kombat 9 Es un videojuego de lucha con un plano bidimensional y gráficos tridimensionales Es la novena entrega de la serie de Mortal Kombat Fue desarrollado por NetherRealm Studio Aunque el juego tiene lugar después de los sucesos de Mortal Kombat Armageddon se centra en el periodo de la trilogía original de Mortal Kombat Todo sucede después de que el dios del trueno Raiden se enfrenta a Shao Kahn El cual fue el que más incrementó sus poderes tras la derrota de Blaze a manos de Teiben Y bueno chicos, ese ha sido el video de este día Espero que les haya gustado Si ha sido así puedes darle un me gusta que es oído muchísimo También lo puedes compartir con toda la people Y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video De la misma manera me puedes dejar en los comentarios Cual consideras que sería tu top de 6 mejores juegos de Mortal Kombat Así que nada, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima Adiós Adiós